Acaricia Acaricia me sueño Me sueño mucho De tu suspensión Cómo reír la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mi humed lámparo Te dores a leer Es como un cantar Ella quiera mi herida Todo tan solida El día que me quieras La rosa que cantaba Se vestía de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Vino que el día que desvía Y locas son las bombas Se contan su amor La noche que me quieras Desde la luz del cielo Lo es mi humed lámparo La noche que te desvía Se vestía de fiesta Y al viento las campanas Luz en la procurión, saque verán, que es mi posguelo. Luz en la procuración, saque verán, que es mi posguelo. Luz en la procuración, saque verán, que es mi posguelo.